Cambiamos de tema y ahora me quiero comunicar en este momento, lo estoy haciendo con Ángel Zubervil, quien es el director de Pasos por la Vida, por la sexta marcha por la vida que están organizando. Bueno. Hola Ángel. Hola, ¿qué tal Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto en saludarte. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, tengo la línea ya, como pueden escuchar, a Ángel Zubervil, quien es director de Pasos por la Vida y pues el motivo de esta llamada y entrevista pactada contigo, pues es la sexta marcha por la vida. Oye, la sexta, yo fui a la primera y quedé maravillado, claro, no éramos tantos, pero ya la sexta, pues esto es una señal muy clara de que, por una parte, ya nos platicarás, ¿verdad? Los objetivos de la misma, pues el tema de la defensa de la vida continúa, pero cuéntanos, ¿qué tal de la evolución de estas marchas? Yo te felicito de antemano por esta iniciativa. Muchas gracias. Pues sí, como dices, es la sexta marcha por la vida que organizamos y vamos a seguir organizando marchas por la vida, no sólo hasta que se terminan las leyes que permiten el aborto, sino hasta que no haya aborto en ninguna de sus formas, ya sea clandestino permitido, que no haya ningún aborto, hasta que se consigan los objetivos políticos de que haya apoyo a las mujeres embarazadas, que se respete el derecho a la vida, que se respete el derecho de la dignidad de las, o que se respete más bien la dignidad de las personas, hasta ese momento vamos a seguir marchando. Y bueno, gracias a Dios, pues ya es la sexta, seis años consecutivos organizando esta marcha, y bueno, inspirados por el movimiento de March for Life en Estados Unidos, seguimos realizando, coordinándonos con muchas marchas a nivel internacional, fíjate que es muy interesante darse cuenta que no estamos solos, formamos parte de un grupo de marchas por la vida a nivel internacional, en donde nos retroalimentamos entre nosotros, para seguir creciendo y seguir defendiendo la vida, en donde está la marcha por la vida de Estados Unidos, que es la que lleva más tiempo, 44 años realizándose, y de ahí pues se desprenden muchas otras, que es la marcha por la vida, que organizamos en Pasos por la Vida, desde hace seis años, la marcha por la vida de Lima, en Colombia se llama Unidos por la Vida, hay otra en Inglaterra, en Bélgica, en Italia, son países donde cada año se viene realizando una marcha a favor de la vida, somos parte de este movimiento en el que buscamos defender la vida desde la denuncia social, desde la participación ciudadana y siendo un testimonio ciudadano de que los mexicanos aquí, en nuestro bello país, defendemos la vida y alzamos la voz en la defensa de la vida. Sí, oye, magnífica iniciativa, y que junto con otras en México, y por supuesto como has referido en otras partes del planeta, pues llevan a levantar la voz y a marchar. Oye, pero a ver, cuéntame, ¿cómo nace la idea de marchar por la vida? Perdón, sí, claro, mira, la idea de hacer una marcha por la vida, como te comentaba hace rato, surge de inspiración de la marcha por la vida de Estados Unidos, cuando se despedida el aborto en el 2007, y en ese momento, pues hay muchas manifestaciones, marchas, peregrinaciones, etcétera, muchas, llamémosle manifestaciones públicas, para decir que estamos a favor de la vida. Y después de un tiempo, pues se empieza a perder, y los grupos que estaban a favor de la vida, pues seguían realizando sus actividades, como lo hacía ProVida, como lo hace Unión de Voluntades, Derechos del Concebido, todas esas instituciones tan valiosas para nuestro país, que defienden la vida. En ese momento, un grupo de jóvenes decidimos también sumarnos a esta ola de actividades, de organizaciones que hacen algo en la defensa de la vida, y al ver la oferta, por llamarlo así, que había en el mundo, que se hacía en defensa de la vida, decidimos, motivados por, viendo la marcha por la vida, nos motiva a organizar la primera marcha por la vida en la Ciudad de México en el año 2012. Y es como inicia el movimiento, que se ha convertido en un movimiento ya permanente, con una marcha que se hace cada año, a finales de abril, en el sábado, que es más cercano a la conmemoración de la aprobación de las modificaciones legales que permiten el aborto, que por cierto, es este lunes, y se cumplen ya 10 años del aborto, entonces es muy importante la participación de todos los mexicanos, pero si quieres ahorita platicamos un poquito de eso, pues es una propuesta que das en el 2012, que se ha venido consolidando, algo que me gustaría comentarlo, porque es un plus que tenemos, es que somos uno de los movimientos con más jóvenes en defensa de la vida, organizado todo por jóvenes, en México y en marchas por la vida, somos los más jóvenes, la mayoría son adultos de 40, 50 años, y el promedio de edad de los organizadores, que estamos en pasos por la vida, debe ser entre los 24 y 25 años el promedio de edad que tenemos. ¿Qué te parece? Pues eso sí es un signo distintivo y especial, porque en efecto no es sencillo. Oye, entonces veamos, un poquito antes de pasar a la convocatoria, fecha, lugar, todos estos datos, oye, pues ¿cuál es el estatus hoy una vez que se redactó la constitución de la Ciudad de México? Es decir, sabemos, aquí lo hemos platicado en Cisne Radio con nuestros amigos, que pues si bien es cierto que no está explícitamente señalado el derecho de la mujer, entre comillas, obviamente, al aborto, el tema legal está ambiguo y mientras no hay aún la aprobación de la propia constitución, sin embargo, la ley sigue vigente y siguen todavía realizándose los abortos. ¿Qué puedes platicar al respecto? Fíjate que el tema de la constitución fue algo que no nos gustó mucho a los mexicanos, a todas las personas que defendemos la vida, nos afectó mucho esta constitución, porque en efecto, no viene explícitamente un derecho al aborto como tal. Se plantearon posturas para promover mayores apoyos a las mujeres con estadística, se habló de mortalidad materna con experiencia de otros países, se habló del derecho a la vida, que presentaron cuatro diputados que estuvieron presionando para lograr un derecho a la vida. Entre ellos está Alejandro Bustos, del Partido Verde, Lisbeth Hernández Lecona, del PRI, Aida Regui, del Partido Encuentro Social, y Cecilia Romero, del Partido Acción Nacional. Ellos cuatro en conjunto, ellos son las cabezas, pero había más diputados que estaban promoviendo el derecho a la vida. No se consiguió y esto nos llenó de tristeza porque se hizo un esfuerzo político para defender la vida y no les interesó. Y hay una diputada que no recuerdo ahorita su nombre, que era de, si no me equivoco, del PRD, que argumentaba, y fíjate esto que es muy grave, argumentaba y decía que sobre su cadáver se iba a aprobar una ley a favor de la vida. ¡Qué barbaridad! Es impresionante cómo está el mundo actualmente y esta constitución pues trae toda esta cultura que ve en contra de la vida, en contra de la naturaleza del ser humano. No entremos ni siquiera a religión. Entre nosotros mismos nos estamos asesinando. Estamos actuando de forma en contra de la naturaleza de nosotros mismos. Estamos actuando en contra de nuestros hijos, de nuestros ciudadanos, en contra de nosotros. Es algo que nos preocupa. Y bueno, independientemente del tema del aborto, sí se atentó contra la vida de las personas. Porque en esta constitución se aprobó algo que le llaman ellos muerte digna. ¿Y qué es esto? Es el derecho que van a tener las personas para poder suicidarse, llamarlo de alguna forma, que es la eutanasia. La eutanasia quedó explícitamente escrita y aprobada en la constitución de la Ciudad de México. Y eso nos sigue llenando de preocupación. Nos preocupa, además de la eutanasia, que además en el tema del aborto, en las leyes secundarias van a querer reforzar mucho este derecho al aborto, este derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, que al final si le rascas y empiezas a investigar un poco más, te das cuenta que es solamente un negocio. Solamente es un negocio completamente. Sí, 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 sí. Oye Ángel, pues, no, no, perdón, te iba a decir, oye, pues, estando las cosas, por tanto, como están legalmente hablando en la Ciudad de México y los intentos en algunas legislaciones estatales, pues, pues uno debe seguir en la lucha manifestándose sobre el tema, justo como dices, hasta que esto no quede, hasta que la vida del no nacido desde el momento de la concepción quede garantizada, ¿verdad? Así es, así es, y en ese sentido, o sea, al verte de este panorama, de todos modos, nosotros como jóvenes, como creyentes mucho, también nos sentimos inspirados y alentados a seguir defendiendo la vida, porque sabemos que la victoria está ganada, porque sabemos que la verdad siempre va a triunfar, y porque estamos defendiendo la verdad, y eso nos llena de esperanza, y aunque nos cueste trabajo, con toda la alegría y con todo el entusiasmo, vamos a seguir defendiendo la vida, y vamos a buscar cualquier forma que sea necesaria para defender la vida, vamos a hacer estrategias políticas, y si no funciona uno, cambiaremos a otra, y cambiaremos a otra, pero vamos a hacer todo para defender la vida de los no nacidos, vamos a seguir trabajando, y nos llena de esperanza la marcha por la vida, y es uno de los puntos por los cuales la seguimos realizando, es que la marcha por la vida se vuelve el medio por el cual la gente que defiende la vida, se motiva a seguir defendiéndola, es en donde nos encontramos todos los que estamos a favor de la vida, de cualquier parte del país, porque incluso el año pasado tuvimos presencia de gente que vino desde Costa Rica a participar en la marcha por la vida, estamos teniendo ya una trascendencia internacional, y ahí nos encontramos todos, y pues sí, como una comunidad, como hermanos, nos alentamos a seguir defendiendo la vida, y la gente que está haciendo el cabildero, ahí está, y la gente que está apoyando a la mujer embarazada, y la que está rescatando a las niñas que van a las clínicas, todos nos encontramos en la marcha por la vida, para alentarnos a seguir defendiendo la vida, y lo que nos entusiasma es ver que cada día somos más, cada día somos más los que estamos defendiendo la vida, y es por eso que lo seguimos realizando cada año. Sí, sí, oye, pues muchas felices, pues, menos platicando, entonces, cuándo es, en dónde, qué se requiere para participar. Claro que sí, mira, va a ser el próximo sábado 29 de abril, en 10 días exactamente, vamos a partir del Monumento a la Madre, las 7 es a las 10 de la mañana, ahí en el Monumento a la Madre, y vamos a iniciar con algo que se llama Festival por la Vida, y vamos a tener una exposición pro vida ahí, entonces lo que hacemos es ahí tener algunos testimonios, algunos mensajes, conciertos, etcétera, que nos motivan a defender la vida, decir, estamos a favor de la vida y somos personas normales, felices, es un momento, es como le llamamos, es un festival por la vida. Después de este festival por la vida, vamos a hacer el recorrido de la marcha, y vamos a concluir en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el lugar en donde hace 10 años ya se aprobaron las modificaciones legales que permiten que se realice el aborto. Y vamos a llegar ahí para volver a decir a los diputados, yendo 6 años y seguiremos siendo los que sean necesarios, para dejarles un mensaje a los diputados de la Ciudad de México, que estamos defendiendo la vida, que les exigimos como ciudadanos, como sus votantes, que defiendan el derecho a la vida, y vamos a exigir como cada año que se termine con estas legislaciones, que se eliminen, que se proteja el derecho a la vida, que se proteja a la mujer, que se le den mayores apoyos a las mujeres embarazadas, que se les den opciones, que cuando una mujer embarazada, lo único que no debe de pensar es en un aborto. Tiene que pensar en mil cosas, y tiene que pensar en mil soluciones, y hay que pensar y meternos en la mente de esa mujer, y decir, a ver, ¿qué necesita una mujer que no tiene recursos? Una mujer que no la apoyan sus papás. Ah, pues necesita esto, necesita aquello. Ok, hagámoslo ley, apoyemos en verdad a la mujer. Entonces, por eso vamos a llegar ahí a la Asamblea Legislativa, y ahí haremos un posicionamiento político, y terminará la marcha por la vida. Entonces, la cita es en el Monumento a la Madre, a las diez de la mañana, concluimos en la Asamblea Legislativa, alrededor de la una de la tarde estaremos concluyendo, y están todos cordialmente invitados, invitamos a que asistan de blanco, también comentarles que pues nos acompañan de diferentes partes del país, está confirmada participación de Jalisco, de Guanajuato, de Veracruz, de Morelos, de Puebla, del Estado de México, de Querétaro, de Monterrey, y este, yo ahorita estamos viendo, al parecer también van a participar gente de San Luis Potosí, y Guerrero, también nos acompaña, y algún otro estado que se me vaya. Formidable, ¿no? Oye, padrísimo, pues va a ser una fiesta por la vida eso, ¿eh? Así es, eso es lo que queremos, una fiesta por la vida, o sea, tenemos esas dos áreas, la fiesta por la vida y la denuncia que se defienda la vida. Sí, y todo de manera pacífica, hay que aclararle siempre a todos nuestros radioescuchas, ¿no? Así es, es una marcha totalmente familiar, totalmente pacífica, que les invito a que nos visiten nuestro canal de YouTube, que es Pasos por la Vida, ¿eh? Para que vean los videos que tenemos ahí, y van a poder encontrar ahí los videos de marchas anteriores, y vean que es una marcha muy, muy divertida, donde la pasamos muy bien, donde además de cumplir con un deber de defender la vida, celebramos la vida y nos la pasamos muy bien. Sí, oye, tuve oportunidad de ver incluso Eduardo Verástek y grabó un video para el evento, ¿no? Así es, Eduardo Verástek y también Alexander Hacha, y vamos a sacar otros por ahí de otras sorpresitas que tenemos de algunas personas que nos están también invitando y motivando a defender la vida. Ya me enteré por ahí, una amiga en común, no reveló su nombre ahora, también fue invitada a participar, y será muy grato, porque ella es miembro de CISNE, amigos, que se pueda escuchar su voz. Así es, así es. Oye, pues estoy mostrando en pantalla también la página web, www.pasosxlavida.org.mx, ¿es correcto? Así es, esa es nuestra página web. Y veo que dentro de las recomendaciones está, además de ir de blanco, llevar gorra, tenis y agua. Así es, normalmente por estas fechas hay mucho calor, les pedimos que lleguen, de todos modos nosotros vamos a estar ofreciendo gorras, mucho material para que defiendan la vida, para que hagan ruido, y les pedimos que se pueda un bloqueador solar. El año pasado nos tocó un poco nublado, pero con este clima nunca se sabe, puede que tengamos mucho sol, o puede que esté nubladito, entonces hay que prevenir el sol del día, entonces que lleven una botellita de agua, que lleven su bloqueador solar, si no llevan gorra no se preocupen, ahí tendremos algunas a la venta de Pasos por la Vida para que más nos apoyen con un donativo por la gorra. Sí, no, claro, por supuesto, y además con mucho ánimo, muy buena voz, para cantar, para gritar, para eso, hacer una fiesta y que se escuche hasta donde tenga que escucharse en aquellas autoridades encargadas de ello. Así que bueno, pues oye Ángel, muchísimas gracias, algún mensaje final que tú quieras dar a nuestros radioescuchas, porque esto queda grabado en YouTube, de manera que va a ser parte de la promoción de este importante evento. Pues invitar a toda la gente a que se sume a la marcha por la vida, y si se le complica este año poder acompañarnos, que nos siguen las redes para que si se le complica este año el siguiente sí participe, pero no solamente que participe el siguiente año, los invito a que todos se vuelvan grandes actores y líderes en favor de la vida, a que participen con alguna institución, ya sea el CAMSA, BIFAC, 40 días por la vida, hay muchos grupos juveniles, involúcrense en la pastoral de vida de su comunidad, busquen alguna institución que esté en defensa de la vida. Necesitamos mucho apoyo, necesitamos recursos económicos, recursos materiales y recursos de personas físicas que nos ayuden. Hay mucho trabajo que hacer, no podemos solos y necesitamos el apoyo de todos para hacer realidad este sueño, este sueño de un México en donde no exista más aborto, en donde se respete la dignidad de las personas, donde se respete el derecho a la vida. Sí, desde la concepción hasta la muerte natural. Así es. Muy bien, pues Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta invitación que seguro estoy de parte de nuestros amigos, van a acudir y apoyar así como lo hicimos y salimos a las calles para lanzar también nuestra voz en defensa de la familia, en el frente, ¿recuerdas?, contra la ideología de género. Así, de ese tamaño o más, queremos que la voz, el canto y la alegría de vivir llegue a donde tenga que llegar. Así es, pues te agradezco mucho la invitación, Jaime. Invito nuevamente a que nos acompañen. Como comentas, debo ser mucho más que la marcha del Frente Nacional por la Familia. Tenemos que ser miles y miles y miles de mexicanos que alcemos la voz para que se defienda la vida. Así es, con el favor de Dios. Muy bien, pues Ángel, muchísimas gracias, director de Pasos por la Vida, gracias por esta invitación a la Sexta Marcha por la Vida, el próximo sábado 29 de abril, 10 de la mañana, de momento de la madre, y para llegar a la Asamblea Legislativa. Un gusto, un fuerte abrazo, mucho ánimo y felicidades por estas manifestaciones tan importantes, que estoy seguro, estoy pero absolutamente seguro, quiere Dios nuestro Señor también. Muchísimas gracias por la invitación y les recuerdo y los esperamos con mucho entusiasmo, con mucha energía, el sábado 29 de abril, en el Monumento a la Madre, para que sean parte de esta Sexta Marcha por la Vida. Magnífico, un abrazo Ángel, que Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.